Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy os vamos a hablar en la sesión de ediciones limitadas sobre uno de mis favoritos de este tipo de coche que sería el Volkswagen Corrado VR6 Storm que fue la última edición limitada que hubo del modelo y los últimos en producirse. Comenzó la presentación en april de 1994 para el mercado británico, solamente se iban a fabricar 500 unidades y debemos de decir que llevaba el mítico 2.900 VR6 de 190 caballos con el código de motor ABV y que da muy buenas prestaciones. Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy os vamos a hablar en la sesión de ediciones limitadas sobre uno de mis favoritos de este tipo de coche que sería el Volkswagen Corrado VR6 Storm que fue la última edición limitada que hubo del modelo y los últimos en producirse. Comenzó la presentación en april de 1994 para el mercado británico, solamente se iban a fabricar 500 unidades y debemos de decir que llevaba el mítico 2.900 VR6 de 190 caballos con el código de motor ABV y que da muy buenas prestaciones, 5.800 revoluciones por minuto, esos 190 caballos, trae 54 ruedas tipo sincro, 245 nm de par, 0 a 100 en 6,7 segundos. Y debemos de decir que los detalles que vemos, estaréis viendo en imágenes de la carrocería, es que la parte exterior, pues, grababa el logo de Storm en la parte trasera de bajo de Corrado VR6, en parte trasera derecha. Las llantas también eran especiales, eran en 15 pulgadas, las llantas se llamaban Solitude y eran tipo, tipo no, eran BBS con un neumático 205-50 R15. Para más sin ríe este modelo contaba solamente dos colores de carrocería, el Classic Green Pearl, el código de color U8, así como el Blue Pearl, código de color E6, que daban y resaltaban las líneas maestras del Volkswagen Corrado, que habían aparecido, pues, a finales de los años 80. Este modelo en sí también, pues, incorporaba nuevos detalles, como puede ser, por ejemplo, los vídeos polarizados en verde, el aerón ajustable trasero, en función de la velocidad, faros antiniebla, delanteros, así como, pues, en su interior podíamos ver una destacada tapicería de piel, que veremos posteriormente, y que resaltaba más la línea del coche. Vemos que la antena también iba en la parte del techo, de los primeros corradores no iba así, realzando así, pues, ese diseño de Carman, que había perdurado en el tiempo y que había comenzado siendo unos diseños olvidados en el tiempo de la marca Porsche. Otro dato a destacar es esta unidad que vemos en pantalla, es la unidad que tiene el Museo de Wolfsburg, en el color verde que mencionábamos anteriormente, es que los 250 fueron azules y los 250 fueron azules, con lo cual daba esas 500 unidades que vimos al principio. Su fin de producción fue en abril de 1995, datando así las últimas unidades comercializadas del Volkswagen Corrado. Un hito sobre ruedas que no tuvo precedentes y que tampoco tuvo sustituto directo para la marca. Su chasis estaba muy bien preparado. Ya lo comentaremos muy a fondo en una historia del Volkswagen Corrado que haremos próximamente. Sobre todo en la época que marcó, ya que su hermano por debajo tenía más tarde el Golf 3. Aquí, por ejemplo, ya comió con el Golf 3. Y vivió muchos años acompañado de estos dos modelos. Su tren delantero era el Golf MK2 y su tren posterior era el Passat 3A. Y notaba también a nivel de conducción. Rivales, por probe, el Mazda MX. Había muchos rivales de este modelo, el Opel Calibra. Pero sí que es verdad que a nivel de diseño, pues este, bajo mi punto de vista, le mojaba la oreja a todos estos. Y es que el fabricante de Vosur hizo un buen trabajo con este tipo de carrocería y este tipo de tecnología empleado en el Corrado VR6 Storm. Como más datos también a tener en cuenta, que ahora veremos las fotos del interior, otros detalles que veíamos, tenía asientos deportivos, como es lógico. El volante tenía en cuero. El equipo de música era un Sony DX600 DSP, 4x30W. Y debemos de decir que llevaba cargador de CDs también de 6 CDs. El ABS y el TCS también eran un elemento de seguridad que incorporaba este modelo. Su iluminación verde, que era muy típica. Y aquí vemos todo el confort de marcha. Conmocionales, pues tenía, por ejemplo, el techo solar, que llegaron a muchas de estas unidades. Hoy en día, pues sería una de las Rarabis como tal y además, pues sería uno de los más atractivos para adquirir, ya que solamente se comercializó, como bien decíamos, en el mercado británico y solamente esas 500 unidades. Con lo cual le hacen más especial. Aquí vemos su tapicería en piel, que escribíamos con anterioridad, y el techo solar como opción que tenían estos modelos. La verdad es que salían muy equipados, ya que eran estas últimas unidades, y Volkswagen quería quitarse esto de encima de este vehículo que marcó.